Música ¿Huelo? No creo que ya... Mostrar una advertencia de cuando el no puede ser perturbadora Música Infligió mucho más derracción No mames Formó historia, formó Ojalá ¡Oh my god! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Espera, para esto A ver Los tengo bien ¿Cómo ni se va? Música Música Oh my god Especialista en ingeniería y sistema de la nave הה Creo que es yo Domeste Quiero hablar con vos Gordo Me lo sorge Bueno lo siento Solo quiero hablar con alguien Es todo... Oh my god, ¿por qué se ve así? Oh my god, ¿quién es este? ¡Es no Isaac! ¡No! ¿Qué le hicieron? ¡No! 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 Se remasterizaron en el 1, van a remasterizar el 2 a juego, el 3, que chido. Oh... Kellyanne, enviaremos un médico. A todos los demás, conmigo. Se mueve muy tosco. Estrategia de juegos. Controles bola, sensibilidad. Controles, velocidad, cámara yellow. Voy a poner un 75, creo. Ah, está un poquito... Ah, bien? Si? Pero... Yo no le sé de este... Ah, momento... Momento de aceleración. Este... Todo eso. Bueno, no tiene muchas, está bien. Pero, oye, comparado al 1, no tiene nada de esto. Nada, nada. Asistencia al apuntar. Qué pedo? Mira. Ay, pero cuánto? Pero cuántas cosas. Pantalla de gráficos. Me pusieron daltonismo. Así se miraba al otro juego. El 2. Y ahorita por qué se ve así? Qué raro. Y... Y... Oh, 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 oh. Esperen. Ahorita vemos. Ahorita configurar los botones. Esaac. Esaac. Creo que debemos ir. Ya, porque no está en 60 FPS. Tengo que estar optimizado. Ah, sí, quitas el papel de... Ah, quítalo bien. Quita bien este... Sí, pero... Ah, no, pero. ¿Para qué? Pero por qué no está en 60 FPS? No sé. Está optimizado. No, yo que voy a contemplar todo. Todo voy a contemplar en este juego. Podemos verlo. Podemos verlo. Si puedo ir por allá. Allá debe haber cómo... Y cómo se corría en el RB, me acuerdo. ¿Vení? No, no, no. Bienvenido, Isaac Clarke. En el USG Ishiwora. RIG, SYNC. Selecciona módulos de Kinesis y Stasis de Actividad. Enjeñor General Jacob Temple. Locación. Error. Empleo no encontrado. No puedo leer por aquí. Lo mismo para el enjeñor General. ¿Qué está mal con sus comas? No puedo leer. Oh my God. Series X. Yo espero te digo que se me hizo raro. Tienes sus 30. Nooooo. Con razón. Yo por qué no están en 60. Si cambia entonces. No puedes cambiar la rendimiento. No. Ni pedo. Por lo mal no lo puedo jugar. Si porque nada más hay un precio. ¿Ah si hay? No. Puedes cambiarle en el TX no. Ay no. Si porque se siente. No sé si algo hubiera muerto en los ductos. Tienes razón Paput. Tienes razón Paput. Ahí. Ahí voy. Ahorita vamos a conocerlos. Seguiremos. Tienesazo. Seguiremos a primar elful superpower. Tienes como si acuerdan. Rápido. Quarentae incendio. Quarentae activadas. Otra unprecedented. No. La clorpe cordial suficiente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo pateaba? ¡Patea! ¡Suscríbete al canal! 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 Si se mueren, ya te dicen como se tienen que morir ¿Se lo pisa? Inventario y ve para curarte rampas ¿Dónde está el? Yes, I made it Todo está cerrado debido a la cuarentena. Y ambos son los técnicos de reparación. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hay una camiseta romántica que bloquea el tonel. El sistema de gridlock, y el databoard se desplazó. No puedo levantar la camiseta ni llamar a la camiseta hasta que nos obtenemos un parque. Pero todo está en el lado de Isaac de la cuarentena. Lo haré. Solo asegúrate de que hay poder para los sistemas de reparación. ¿Y Isaac? Sí. Estoy seguro que Nicole está bien. Ella es el doctor, ¿verdad? Ella hará la cosa inteligente. Sí. Sí, siempre lo hace. Tienes un lugar seguro. Voy a volver pronto. Yes, ahorita lo ponemos. Este... ¿Para qué es esto? No, eso es nuevo, eh? ¿Esto? Ah, ahorita. Tengo que ir por esa información. Y aquí se guarda. Yes. Así de rápido se guarda. Estos... Estos... No, no estoy. Estas cosas. Ajá. Y... Ahí tengo que ir, pero... O sea, ustedes pueden investigar otra cosa. Y me acuerdo que yo investigué aquí. Y... Me asusté un poquito, pues. Ya saben, ¿no? Porque miren. Esto no está parte del trato del mapa, pero... Mira. Mira. Ay. ¿Cómo se usa? Mira. Está cerrado. O sea... No hay nada. Pero... Investiguen. Mira. Van a encontrar munición. O sea, no. Me dio a asustar. Corta... Desmiembros por matar... Desmiembros los enemigos y violentizalos. O sea... Ay, no. Qué maldito suspenso. Miren. O sea, ven así. Está quietecito, ¿verdad? Muerto. No está muerto. Son unos malditos. Y no se levanta. Cuéntese, pendejo. No se corta. ¿Por qué no se corta? Maldito de mente. ¿Qué hago con esto? Ey, ey, ey. ¿Pero de dónde estoy yendo? ¿Aquí no tengo que ir o sí? No. No. ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí, güey? Hay que seguir una historia. A ver. ¿De dónde me llega? Sí, aquí. Ay. Va a salir por ahí, ¿verdad? Sí, ¿ves? Sal, cabrón. Sal. Sal, cabrón. ¿Qué vienes, güey? Y estos son muy importantes los nodos, eh. Demasiados para mejorar. Eso es para vender. Mira. Por eso tengo la sensibilidad alta, porque... Para voltear mi... Ay, mamá. Ando bien asustado, eh. No sé por qué. ¿Cómo? ¿Cómo este? Qué buen juego que de miedo. Así. Así debe de ser. No. Creo que no me quedan, madre. No sé. Ah, sí. Sí. Las cosas que no me quedan bien. Para trabajar. Ajá. Ajá. XB. Se tarda mucho, ¿verdad? En... En entrar así. Bueno, mira. Es que tenía que investigar aquí también. No. ¿Qué hace para poder volver aquí? El arcabon no está tan grande. Creo. No está tan grande el mapa. Es... Es demasiado corte. Y luego cada rato vamos a andar regresándonos donde mismo. Mira. Esto es muy importante. Parece que no lo congelé, ¿verdad? No. Vamos. 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 Sí. Sí. Esto está en Yesin. Verdad. Yes. Tengo que ir por aquí. Y esto es un... Y esto es un... ¿Qué es? Algo ahí. Pero vamos para allá. Ay. Cabrón. Ay. Tampoco. 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 No. Y esto es un... Tampoco. No. 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 Eso pasa, siempre en el baño de mujeres siempre hay algo Thank you Thank you, no me asusten No se que va a pasar Ah, ok Ahí está Ya Vamos Vamos Ajá No, claro que se mueren Todos tienen que morir aquí A lot of ship is breaking down I can hear things Down in the gears No one sees I know Autolot no malfunction Please contact a repair technician Jeje Vamos a acoplarlo Vamos a hook on the other Blinds to the floor Disengaged Iren Aquí hay maña Iren Ay cabrón No Me carga Baboso Cuando llegaron Es que se les hicieron más 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 miedos A estas Vamos a usar esto Ok Lodoclaw Engaged Ok Y Y Queda Ahí está Bien Vamos a usar otro Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ay 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 Otra vez Ay Otra vez La tram La tram La tram Tengo un Chorro No gasto balas No gasto balas Aquí está Aquí está esa cosa Y Salimos para acá Y ¿Dónde tenemos que ir? Vamos a ver Otra vez Andale, ¿ves? Nos regresamos Aquí Vamos a regresar Y vuelve Regreses y vuelve Y ahora van a aparecer Ya no Ese estaba difícil Se mueve mucho Vamos a guardarlo por si acaso Vamos Vamos De regreso Yes Por acá gente Oh Oh my god Ese no escupe ¿Y cómo esquivo? No se puede Eh, pero estos Estos no son de los que escupen Oh my god Ya los hicieron un poquito más difíciles Los que escupen No tienen este Cuchillas Cuchillas Quiero ver si esta es una tienda para No todavía no A ver si es una tienda No todavía no A ver si es una tienda Vamos 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 Hey Va a toque mil y va a toque Lo desmierd Vamos y miramos Muchos guardados Está muy fuerte el juego, como para que haga esto Ese pero se ve muy bonito Se puede ver mejor verdad, en PC y cosas así ¡Ay! ¡Qué vato! ¿Cómo corres? Dije, voy a volver para acá Ya estaba conmigo Oye más verdad Ay, si me asustó ¡No se escuchan! ¡No se escuchan! ¡Ay! Jajaja Claro que puedes pegar guamazos, pero de que sirven los mates Que pegan tu madre Debe decir, ¿como vamos a hacerlo otro? Ah pues mira, para hacerlo más fácil Ok Tenemos estas cosas Vámonos ¿Termás? Te han olvidado que el mapa te ayuda Te matas cabrón ¡Mente güey! ¡Mente güey! ¡Mente güey! ¡Cabrón! ¡Mente lejos hoy! ¡No! 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 maldita 3d no es que se apunta más rápido cuando yo apunto o sea no sino sí pero quiero subir la sensibilidad cuando yo esté este cuando esté apuntando se llama más diferente aquí es que miren la punta más rápido así que así o sea oye no asaltar cabrón estoy sacando de onda eh sacando de onda cabrón eh voy a decir una cabeza rodando no no eh 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 ah 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 Este pues es obvio, ¿no? Ey, ¿por qué no se levantó? Pero este sí, ¿verdad? Mira, ¿qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Es que, vean, sí, hicieron lo que, el juego, le disparas y se le ve la carne, se le ve ya el hueso, oye, está bien el juego, puse un desmembramiento, algo bien. Sí, un quiróscopio, cosas de lore y cosas así. Y dinero, y... vamos a meter los disjunctores. ¿En dónde? En las luces, no, no me digas eso. Pero es que tengo que usar el elevador, para bajar, así que, pues, sí. Aparte noche. Oye, no se ve nada la bestia. Pero es parte del juego, así que, me quejo. Se murió de 12. Tiro. ¡Uy! ¡No mames! ¡Es que, ay, no! Oye, dan miedo, miedo, pero miedo. Ese cabrón se le vio todas las tripas. ¡Oh, güey! ¡Qué pinche juegazo! ¿Cómo da miedo que curran así? ¡Neta! ¡Ay! ¡Ay! Les gusta flanquear, eh. Ah, sí. Ya le voy a ir agarrando la práctica. Acá se escucha, ¿no? ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay! No me asustes, munición. No me asustes, munición. ¡Ay! Ya se enfroca. ¡Ay! ¡Ay! Veo cosas, sos... ¿Por qué, hombre? Porque me asustan cuando recargue. O sea, ¿cómo voy a estar cuando voy a recargar? Dice... Pero mire... Ay, no. Todo en screenshot. Ya lo puse ahí. Ah, sí. Y nos fuimos. Y nos fuimos. Y nos fuimos. Uno de daño. Uno de vida. Y... Otro de... Munición. Uno de aire. Munición para tener más. Ahí está. Así. Una bala. Está. ¿Dónde más? ¿Dónde? No, con toda la vez. 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 ¡Ay, no! Eso murió. Ahí ya. Y... Ya fue por aquí, ¿no? No hay nada que hacer aquí Por favor, no hay que ir de aquí ¿Dónde? 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 ¿Buena? Vamos para acá Cerramos nuestra etiqueta de datos Creo que hay datos Reinstalled. Sistema de restart completo Sí, tengo muchas, muchas cosas ¡Está cerrado! Ahora llegando a Gapes ¿Qué le hallo? ¿Qué anda puse? ¿Qué pasa? Uy y Johnston fijaron el Kellyan, nos reportamos a la pared, el protocolo de emergencia. ¿Qué? ¿Protocolo? Hayman, la gente está morando aquí. Y no estoy perdiendo a nadie más. Nos quedamos con la procedura, vamos a pasar con esto. Vamos ver. ¿Qué pasa, papá? Sí, mamá. ¿Qué es esto? Ya, mamá. ¿Qué es esto ya? Sí, eso daño el Héctor, mamá. Tontas, tontas. Pero, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué prende el ventilador, mi mamá? Me da frío. ¿Dónde corta mi mamá? ¿Qué pasa? Ya, ya con los perros. Está haciendo frío. Ah, aquí aparecí. Ya, ya sentó ahí. Vamos a la masacre. Vamos a la masacre. Vamos a la masacre. Vamos a la masacre. Vamos a querer! Para el mejor el amorálgo que trabaja. Bede tendega 2,0 tonnes Nintendo Switch, A 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 B A A A A A A A A B A A A A B A B A A A A A A A A A Mopl A A A B A B A B A A A A B Y A Aido. A A A A Ya deja aparecer No se espera La musiquita Yes Yes Pero miren Es un Un chiperro Y entran Por las puertas Ya llevan Se te meten Los vatos La verdad no sabía Pero siempre hay un wey Atrás Siempre Siempre hay que matar uno enfrente El juego Está hecho para que Uno atrás Este Atrás de ti Para escapar Ya me la se Ya Ya me la se Todo bien Así juegan Uy cabrón Pero no se ve nada Agrega las manos O como lo ven ustedes Si se ve o no Porque yo casi no veo Bueno no veo A menos que hagan La frontera interna ¿Verdad? Que hice fuego Juegalo a esta mínima Este Lucecita Que puedas Y Que distraída soy Lo oí Vámonos, 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 vengo frío Héctor, no mames, vamos tú, quítatela entonces, y ya, nos cerramos la luz del ventilador, no, no, te acoloro, vámonos, 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 vámonos. ¿Qué? No, los comms todavía están disponibles. Isaac... Necesitamos que el kille infecciado ahora. ¿Tienes un reporte de damage? Sí, está ahí. Debería haber estado con ti. Vamos a ver por ti. Ahora sí. Isaac es hijo de Paul y Octavia Cleric nació en la tierra de la región oriental. ¡Oh! Cuando Isaac nació Paul recibió la señora. O sea. Qué bien, Lore. ¡Vamos! 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 Viene otro. ¡Vamos! 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 ¡Nice! ¡Vamos! Mas jale Mas jale para mi Como que tengo que caminar todo eso para llegar Nah hombre mejor no Voy derecho No voy a venir No voy a venir Si puedo matar a alguien Llego mal punto Que la guardo si de todas maneras Ahorita se Llego a la otra sala y probablemente uno de estas Dale Oiga Oh my god Pues vas a hacer misiones secundarias Como? Vamos al baño Por que los baños? Por que? A ver si me escupieron ahí Me dicen chat Bueno si están ahí personas Muchas gracias Y como sabe el juego? O le subo la luz El brillo Algo Me dice No voy a sacar misiones secundarias No voy a sacar misiones secundarias Si Si ojalá hizo pi Eiktur Vamos a ver si ojalá hizo pi No voy a sacar misiones secundarias 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 Que todo horrible Es... Es.... Un romano барje ¿Qué es esto? ¡Ajá! ¿Ves? ¿Me lo dieron? ¡Ah! ¡Papos! ¿Puedo jugar al FIFA? ¿Qué más va a hacer? Juegan al FIFA, te dan esas cosas. Jueguen, juegan al FIFA, chavales. Tengo 25 balas. Tengo demasiadas balas. Vamos a hacer espacio. Están bien caros los nodos, a la bestia. Pero bueno, vamos a llevar dinero. ¿Ves? Ahí está otra guardada. Aquí está el banco de nuevo. Muy bien. La banca. Vamos al aire para poder... Vamos a hacer los otros. Ah, aquí está. Nunca he pasado The Space 1 yo. Hoy va a ser. En el fondo, si es un premio. ¿Vale? ¡Puedo ver el... ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Gracias! No, normal un cuerpecillo ahí. ¿Qué es esto? No, nada. Mira, se abrió una mano ahí. No, nada. No, nada. ¡Gracias! No, nada. ¿Qué es esto? ¿Por qué hay tantos guardados en este juego? En cada parte vas a valer, Kochi. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Alguien de escuchar de Daniel? Nos fuimos atacados. Ella fue al otro lado. No, nada. La medicina es una casa de la cazada. Ellos barricadedan acceso a la morgue. La morgue? Sí, pero la barricada fue sacada en un momento. Un tanque de hidrazine podría abrirla. Solo necesita un detonador, como quizás un pago de shock. La calla podría estar ahí si... Isaac, el que atacó a nosotros. Yo swear a Dios que fue Chen. Pero... Yo vi a él morir. Si se barricadedan la morgue, quizás era para mantener algo dentro. ¿Escucharon este... Fue para que algo no saliera, eh? Que interesante. Se evacuó a esta área inmediatamente. Inmediatamente. Level 2, security clearance required. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo los... ¿Cómo los dejaron? Aunque se pasa rápido. Nada más corro y aire. No pasa nada. ¡Va a ir a mentira, güey! ¡Vamos! ¡No sé! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hago con el LB? ¿Escuchas a alguien, verdad? ¿No? ¿Sí? ¡No vale, cabrón! ¿Estás bien, papu? ¿Estás bien, papu? ¡Pero dale, wey! El nodo no lo voy a usar ahí porque el nodo nos va a servir más tarde ¿Qué más? ¿Vamos aquí? ¿Qué sabes? Con el modo de usar entonces ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 No puedo ir por atrás Ay, que distraído Se cerraron los huevos Ya se me sabe Ay Maldito güey Colamos, colamos Colamos, chaval Maldito güey, vamos, vamos Maldito güey, vamos Avanzamos, avanzamos Yes Oye, aquí está cabrón porque No se escuchan No hay sonido No hay sonido Cérrate Salgo bien cuando entras Al espacio Pero por qué tiemblo Mi corazón está al 100 No hay sonido 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 Es muy divertido usar el modo, la verdad. A ver, más años? A ver, no me gusta la... ¿Cómo se dice? Vibración. Y donde estaba que encontrarlo, verdad? Vamos a bajar. Ahora sí. No veo nada. Ya sé volar. O sea, me acabo de regresar, verdad? Ay, lo hice. No sé. Exiting zero gravity. Wow. Tiov. D Turned. T chuyamos con lejos. No, yo no quiero este, no quiero este Alex. Tant magnitude 1 hombres las manos. Siempre teniendo esta posición. ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Has encontrado Nicole? No sign of her yet. Pero encontré un hidrazine que debería funcionar en la barricade. Solo necesito encontrar un shock pad. Ok, trabaja rápido Isaac. Entering zero gravity. ¿Cómo la ves? Con todo el capo. ¿Hay otro más? ¿Dónde estás? Está un poquito desorientado, ¿no? Desorientado. What the hell? It shut the whole ship. I'll check it out. Entering vacuum. Thank you. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El empalamiento está bien roto. Se escucha. Allá va a salir. Qué raro que le pones al laptop y por qué. Oh no. ¿Qué hice? Ah, el electrónico. Uy, lo mandé a dormir. ¿Vieron? Paz a la bestia. ¿Es Halloween, Héctor? ¿Qué es? ¿Es Halloween? Es el 30. ¿Esto es? ¿Qué es? ¿Es que hay arriba? ¿Es que hay arriba? ¡Güey! ¿Ey, cabrón? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Director, qué divertido Matarlos con sus propios Y... ...salgo bien Me equivocó botán Y así no gastan municiones Pero las varillas Son las que matan de uno Los cabrones Así se dan ganas de jugar Deathplace Pero a ver Aquí hay muchas cosas donde tengo que ir Ah, tengo que ir directamente allá Pero vamos a investigar ¿Dónde anda Nicole? Oh, aquí era donde trabajaba No, ya está Tracking rig signal Doctor Nicole Brennan Rig location Inconclusive Manual rig tracking is available Es que es Era la oficina de la novia de Isa Ya que ella es como Es una doctora La de la de maja de la novia de la novia de la novia de Dios ¿Lo importante es la aérea de la novia de Dios? ¿Qué u bestes esto? ¿Qué UKEACS? la colonia, la paranoia, las hallucinaciones ¿Quieres un análisis científico? ¿Case y efecto? Bueno, todo comenzó después de que se levantaron el marco ¿Qué estás tan preocupado? El marco es divino We know We know this We know this Look, se va a estar en el barrio mañana Puedes estudiar eso Put tu mente a descanso A descanso? People are dying ¿Cómo puede ser la transformación de las promesas de la enseñanza? Estamos viviendo un nuevo comienzo Vamos a ver Para la unitología, para la humanidad Por supuesto, nuestra fecha está siendo testada Todo lo que se va a cambiar Y ya sé Los cabrones, ¿por qué siempre quieren Convertirse en Dios? Maldita religión Ay no Y ya están viejos Pues ya no saben ¿Qué pensar? ¿Qué dios? ¿Qué dios? Surgical log Dr. Charis Mercer Copy to my secure terminal I convince Jürgens To show me the video Que te ha dado It's remarkable To finally see what I've sought on my life The miners This transformation The defied death itself Kain is erring on the side of caution His faith has been shaken by these Necromorphs as he calls them Necromorphs Como él lo es How strange When my own faith has been so richly rewarded No, deben estudiarla No, ¿por qué las estudian? A vosos Lo mejor o no? Así Siempre es bueno Quedarse con un nodo Por si acaso Pero, ¿verdad? No, deben estudiarla No, deben estudiarla ¡Debo, ocho! Ach, s***! Pero eso ¿qué es? Son bebés Si, el juego está un poquito raro Los necromofros no perdonan a nada, Héctor, vámonos Para que hay cosas buenas, si hubiera perros también Perros usamos Si, bebé loco Tiene aimbot esa, güey Es porque el otro bebé, cabrón Métalo es porque Dale Ah, yo la había despercado antes No, no, no Dale, dale table Vamos a quitarlo Tira las puertas Daniel no se responde a su rinco, ¿cuál es su estatuto? Hay un pado de cero que puedo usar sobre la barricade Estoy de nuevo ahí ahora Cuidado el acorde sobre ese pado, no voy a perder a nadie ¿está bien? ¿está bien? ah si Pero no sé, me gusta revisar todo, todo me gusta revisar He revisado ya, voy para allá Mi arma No, ya revisé Bueno entonces Oh, puedo agarrar todo lo que tenga lucecitas Ahí agarré un tubo de luz, no sé Ya entendí Mira, ahorita vas a ver algo con luz Son dos lucecitas Esas cosas las puedo agarrar para... ¡ahhhhh! No lo sé Tensiste Desploté este, esa cosa. A ver, vamos a vender esto. Vale, esta es. Ah, mmm, 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 mmm. Ahí, metamos todo. No, 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 no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Quién es un error espiritual? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ey! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡¿Por qué está? ¡Vente a acertar! Una masacre Mira siempre unas lucecitas No tengo el tiro de ayuda Lo puedo poner Antes no estaba eso Pero no lo quiero poner Porque Tiro de ayuda ¿A dónde le vas a dar? Le tienes que dar en las patas Y en las brazas Hay unos que le tienes que dar en la cabeza Mira Señor doctor El médico está desesperado Necesitamos ayuda Vean sus muestras No podemos lidiar con tantos casos de trauma Y el equipo de comandante no nos dirá lo que está sucediendo Esto es... ¡Dia! Ah, ese güey que se estaba pegando la cabecita Antes A ver, ¿qué sigo? ¿El holograma o qué? Tengo dos misiones Tengo dos misiones Director, sí, las misiones secundarias Tengo dos misiones secundarias Tengo dos misiones secundarias Seguimos el holograma de Nicole, a donde fuiste? ¿Se ve por acá? No, no entiendo, que tengo que hacer? ¿Lo entendieron? Yo no lo entendí Sigue el holograma de Nicole ¿Se ve por acá? ¡Ah! No, no entiendo No entiendo ¿Qué tal? Espera, ¿dónde está el reporte de la ingeniería? Aquí. El ingeniería ha sacado algo de la ingeniería. Limbas missing, torso intacto. Ok. A la hora de una autopsia real. No, ¿por qué puedo hacer esto? Para quitar mi batería. ¡Eh, baby! Quédese ahí. A ver, dota al otro pendejo. No, mentira, güey. Ah, pinche bebé pendejo. Ah, qué ver. ¡Pero pedales! ¡Ay, cabrón! Un chingo bebé estúpido. Un chingo de guamazos. Todo para ahorrar balas. Y luego... ¡Qué lento! Fue la telequinesis. Tardó mucho en viajar. Y ahora agarré. Yo no... No viene. Ven para acá, güey. ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Ay! ¡Ay! Quiero jugar Battlefield Ok no tambien esto El tercero No le voy a ver Vamos a ir a la parte Si no 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 ¡Ahí está ahí! ¡Suscríbete al canal! 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 No puede ser Hace una mierda la pistola Jajaja Hace de burla No puede ser Hace una cagada aquí No puede ser Una de esas cosas De la misma que sucedió a Chen Dios Quizás el computador tiene algo ¿Dónde está Daniel cuando necesitas ella? Volv a la seguridad de la seguridad Es más seguro Al menos puede ajustar tu acceso Clearance confirmado Isaac I'm here What the hell's happening? The computer says the Ishimura's engines are offline We're on a decaying orbit toward Aegis 7 Oh, Dios I have to get to engineering There's no time That tram station's offline Unless Here Head back to the flight deck I'll guide you from there If this damage report's right There's a shortcut to engineering This is soánh To أق round To the hook To the ship To the ship To a la sea Theuyor To the ship To the ship ¡Ay cabrón! Me dio 100 balas... ¡Ah! ¡Centrato! ¡Vale! ¡Ager! ¡Clearance confirmada! ¡Ahí voy! ¡Déjame todo esto! ¡Tengo 4 nodos! ¿Y qué hago con esto? ¡Ah! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sí es! ¡Arriba los manos! ¡Vale los manos! ¡Perros! ¡Vamos a mover esto para acá! ¡Ah sí! ¡Vale! ¡Me aventé mi masacre! ¡Ah! ¡No lo hice! ¡Ah sí! ¡Ah! ¡No estaba aquí! ¡Ese es todo! ¡Ese es tu squad! Nada más para el Clash! ¡Estación ahora accesible! ¡Gracias por tu paciencia! ¡Oh! ¡Mira que bonito se ve! ¡Vámonos! 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 ¡Nos vemos! ¡Ahh! ¡Los estamos! para eso aumenta enormemente la capacidad también está para quemar que sepa 345 y ya lo haría van a lanzar alcance a agarrar zona de éstasis a ver que agarro que vendo que tomo o agarro todas éstas y ésta y no yo digo que la pistola es la que más me sirve ración energía y zona de éstasis la verdad estaría bien aumentarlo porque éste está cabrón y y y y y y y y Tiene que balancear todo Ya que es de los nodos Sirve muchísimo al éstasis Va a servir mucho Un poco, no alcanza eh Agarro otra vez ¡Fuego! Tengo 1, 2, 3, 4 Entonces puedo tirar Está muy bien Y duran mucho Y aumenta la zona Ya fui para los baños o no? No fui para los baños Ya fui Ya fui Este es Shen ¿Pero por qué lo vi otra vez? Ya le iba a disparar Le dije Ay wey ya son casi 2 horas en directo ¿No? ¿No? No sé si es lo que tengo 1... 19 Y aquí en el celular 1, 58 Sir Check This damage report says there's a broken cargo lift just beyond the hangar doors. I'll open them now Entering zero gravity You'll need your thrusters to reach it but that lift shaft should take you straight down to engineering Montarlas al mío Sí, ¿Ves? Sí, eran apetis Ah, está ahí en sarra Ah, junté bien Ah, sí Oh Ah 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 Exiting zero gravity. Exiting... I think he needs... Exiting zero gravity. Exiting zero gravity. Exclipse nearly half Kiakinaz. Ex Sisters制o. Tens exactamente to theähän. I think God isBN. ¿Pero por qué? ¿Qué agarré? ¿Qué le di? ¿Cómo le di? No, 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 no. ¿Qué agarré? ¿Qué agarré? ¿Qué agarré? ¿Qué agarré? Sí, pero no tiene sentido. Pero dentro de la combustión, el centrofuge está fuera de la línea. Nosotros nosotamos a un 4 triunas de tono de carga. Sin los motores, nosotamos hacia el planeta. ¿Puedes arreglarlo solo? Sí, establecer el centrofuge, obtener el combustible, y hacer un descanso completo. Pero nosotras necesitas estabilizar el órbito de ahí. Seguir. Como rápido que puedas, Isaac. Es un descanso. No le de los disparos. No le de los 3 ¿Qué de Provincid ¿Es que hay un descanso completo? ¿Cuál? No. ¿Cuál? No. ¿Cuál? ¿Va? No. Gracias. Gracias. I am here. I am here. I am here. I am here. Since the captain died, everyone down here is on their last nerve. We thought the rioting was the worst of it. Until those things came through the vents. Your faces. Fuck, those were my lunch buddies. Liz's friends. Old boyfriends. And out of nowhere, the engines are screwed. Primaries laboring, we're hemorrhaging fuel. Fuck if I know why. I'm taking Danvers to the fuel beat boat to fix it. Gotta keep him being focused or it'll crack. Temple out. There's no time to die, man. I won't save it all that we cut out. I'll save the bullets once. hard on his friend's enemies. One more weapon. Bars. New armor. Now. I have got a jackpie. Come on. It's not right. Stop. That's wrong. That's wrong. ¡Gracias! ¡Puedo entrar en la baño! ¡Puedo entrar en la baño! Requisición de seguridad, retirado ¡Suscríbete! Me encanta usar Me dijimos que al rato vamos para allá, ¿verdad? No, tenemos que ir a casa Está suave la motosierre ¿Verdad? ¿Qué es eso? ¿Verdad? Voy con esta La sierra no se ve, es chida No, voy con esta ¿Verdad? 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 ¡Eres! Necesito fácil Postmortem spasms. El pecho contiene un vial amarillo visto en otras especies. Se ve que este vial reagirá a cálculos mortos o bioprostheticos. El cálculo morto es absorbido, recombinado, y reanimado. El pecho contiene marcos genéticos con DNA humana y... ...el plomo de los. Todo se conecta con el marco de la edad de 7, pero... ¿Cómo? Dr. Kine ha estudiado el marco. Dr. Kine ha desaparecido. A menos que con los survivors en el campo de minas. Vámonos. Cuidado. El piso que ella nunca está destruido. No queda. El piso que ella está destruido. Lo sué. El aprecio que ella está... Quédate Quédate Me le esquivou Rey anda, anda va Tidak, anda ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, Dios! A ver. A ver. A ver. O sea. Todo. Otra vez. No. 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 El sujeto fue desmembrado después de caer en la máquina. No me la... ¿Tú crees que me la cuenta la misión secundaria? ¡Ay! ¡Ah! 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 Lo que más están así... ¡Ah! 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 Esto es todo, esto es todo para matar ¡Suscríbete! 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 Me maté porque estaba el de fuego. Pero... ¿Cómo esquivaba eso? Entonces, ¿Cómo le iba a esquivar? ¡Suscríbete! 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 un gato no puede ser más tranquilo otra onda solo más algo así hay llamada no espérense voy a contestar no 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 creo que la guardia pero bueno aquí lo voy a dejar para muchos de los que estuvieron aquí o se pasaron y espero les haya gustado el gameplay porque a mí espero que tengan una bonita tarde no 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 no